Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo te va? Hola, Lía. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Tanto tiempo. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a contarle a la audiencia que, bueno, sos uno de los impulsores del polo ecológico Chacicó y que, por supuesto, en Conexión Parques hemos dialogado sobre el proyecto en otras ocasiones, años anteriores. Pero para la nueva audiencia y para los que no escucharon aquella vez, me gustaría que les cuentes qué es el polo ecológico Chacicó y dónde está. Bueno, el polo ecológico Chacicó es un proyecto que surge en la comunidad de Chacicó, que es un pueblo al oeste del distrito de Tórquins, donde viven 250 personas aproximadamente. Yo hasta hace un año y algo fui profesor, ya me jubilé, en la escuela secundaria rural de ahí durante 28 años. Y el proyecto sale en sí porque en el año 2017 se desarrolla un concurso en las guías renovables del sudoeste bonaerense. Una exalumna mía se entera del concurso, Silvana Arrito, me dice, Daniel, siempre habíamos pensado que hay que hacer algo porque en los pueblos rurales como el nuestro queda el 3% de los jóvenes, se van todos porque no hay oportunidades. Y le digo, mirá, el tema me interesa, algo sé, y a vos te interesa, nos ponemos a trabajar juntos. Bueno, la cuestión es que concursamos, ahí se incorporó mi esposa que es ingeniera agrónoma y se está especializando en producción de hongos y había hecho trabajos en biodigestores. Ganamos ese concurso y bueno, ahí arranca... El proyecto original era para producir hongos utilizando los residuos de las casas, los residuos orgánicos de las casas, y solamente íbamos a producir biogás para calefaccionar un invernadero. Bueno, a continuación de eso, el proyecto se extiende en su ambición y lo que nosotros proyectamos es un ecoparque industrial bajo la forma de UNPRO, Unidad Modular Productiva, en una extensión, en un predio que pensamos, de dos hectáreas. Bueno, todo eso fue muy bien recibido por autoridades municipales, fue declarado de interés municipal, luego fue declarado de interés provincial y de interés legislativo en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, el proyecto está muy lindo en los papeles, seguimos trabajando, porque nosotros a nivel comunitario trabajamos en formación y capacitación con las tres instituciones educativas del pueblo, jardín de infantes, primaria y secundaria, pero todavía estamos con unos trámites burocráticos a la espera de que las tierras puedan ser utilizadas para estos fines. Son tierras residuales de ferrocarril, que no se usan hace, yo desde que yo me acuerdo prácticamente, o unos 30 años por lo menos, o más. Yo conozco a Chacicó desde que nací, por vinculación de mi familia. Y bueno, estamos esperando, ahora el próximo día martes se va a tratar en el Consejo Deliberante de Torkins, un proyecto de resolución que impulsa el frente de todos, para ver si esos trámites se hacen, porque en realidad no son trámites muy complejos, pero hasta ahora nadie supo cómo hacerlos, estamos, bueno, nosotros investigando y un poco ayudados con la gente del bloque, estamos, bueno, ya vimos cómo hay que hacer y bueno, esperemos que se resuelva todo positivamente. Claro, y Daniel, con esa resolución tan esperada después de tanto tiempo, ¿qué habilitaría, en qué habilitaría el proyecto? En ocupar las tierras, porque hoy está activa esa tierra, pero en un emprendimiento unitario, digamos, esto habilitaría que se pueda enradicar, ¿qué es lo que destrabaría esto? En realidad la tierra no está utilizada ni siquiera por nosotros, nosotros no armamos el biodigestor que tenemos comprado, ni pusimos paneles solares, ni nada, ni armamos el invernadero, pero esto habilitaría seguir los trámites correspondientes para erradicar ahí ya definitivamente la UMP, digamos, el agrupamiento industrial, ecoindustrial en nuestro caso. Claro, y muy interesante el ejemplo y el caso, que me encanta siempre escucharlo, por el objetivo de cómo nació, que es generar arraigo, generar que los jóvenes tengan, aun cuando vayan a estudiar, tal vez en la universidad, pero tengan un lugar donde volver y crear sus sueños o empresas, agregar valor, inventar, digamos, su producto. Esa es la idea, o sea, yo ya te digo, 28 años dando clase y 56 y algo más, que voy a Chacicó, porque yo iba con mi abuelo, y el problema es que justamente los jóvenes se nos van, y es lógico, porque tenemos que modificar la matriz laboral, no digo de Chacicó solo, casi todos los pueblos a la vera de la vida, como es el caso de Chacicó, les sucede lo mismo, más los pueblos de mil habitantes o menos. No hay muchas oportunidades, en los campos ya la demanda de mano de obra disminuyó a un 20% de lo que era en los años 80, porque la tecnología, porque también se han concentrado los productores, porque las familias se van dividiendo, los campos se van vendiendo, entonces tenemos mucha menos posibilidad de trabajo en la zona rural. Claro, claro. Y hicieron una estimación, digamos, de cómo colaboraría con ese crecimiento, cuántos jóvenes, por ejemplo, hay hoy en Chacicó que podrían tener una esperanza de quedarse, o también algo que pienso es si hay alguna política de atracción de empresas hacia estas localidades tan chiquititas para que se radiquen, tal vez buscando un cambio de calidad de vida, pero que se radiquen, agreguen valor a las materias primas, y más allá, digamos, de la cuestión del polo ecológico Chacicó, sino como política de todo el distrito. Sí, mira, un poco dentro del distrito la única política que nos han comunicado en su momento es el turismo, y nosotros somos la parte menos turística del distrito, porque no olvidemos que en Tortin se está la comarca de Sierra de la Ventana. Claro. Nosotros somos del lado opuesto, del lado oeste, de todas maneras, el municipio tiene interés en generar algún tipo de atractivo por la zona nuestra, o sea, de hecho, se podría, para atraer la gente que viaja por Ruta 35 de la Pampa a Bahía Blanca, por ejemplo. De esta forma seríamos una puerta de entrada para la comarca. Un lugar de paso, hoy no hay un atractivo turístico. El polo ecológico podría ser uno de los atractivos turísticos, algo que estaría el tema del turismo ecológico, gastronómico también podría ser, pero después no hay empresas y no hay una política de empresas que puedan absorber mucha cantidad de trabajadores. El polo ecológico en ese sentido apunta a tener al menos seis emprendimientos, espacio para seis emprendimientos, con lo cual, para lo que es hoy Chacicó, estaría resuelto y diría que más la necesidad, la demanda de trabajo. Claro. ¿Qué tipo de empresas soñás con que se instalen en el polo ecológico Chacicó? Mirá, yo creo que todo lo que tenga que ver con alimentación, de hecho nosotros tenemos algunos otros proyectos pensados a futuro, pero queremos hacer pie con el primero, con que la UMPRO esté funcionando, pero toda la zona rural genera muchos productos que pasan por sobre la zona rural, van a los puertos, a los acopiadores, pero hay mucho para hacer con cereales, después por ahí puede ser con animales, con clíada de animales, pero desde el punto de vista cereales y hortalizas hay muchísimo para hacer. Podríamos agregar valor en Chacicó o en los pueblos rurales, y después entonces eso exportar, entre comillas, porque los pueblos también lo que pasa es que se venden entre ellos la gente que vive en los pueblos, uno vende ropa, el otro vende otra cosa, y la verdad lo que hacen es cambiar el dinero de mano, nada más. Claro, no se genera riqueza, no evoluciona, digamos, el desarrollo. Exacto. De los campos, el producto en todo caso puede dar alguna mano de obra, muy poca como te decía, y después la producción va al puerto, va a los acopiadores, en Bahía Blanca generalmente, pero no deja mucho en el pueblo en sí. Claro, claro, y esto, como vos bien decís, digamos, le sucede seguramente a muchos pueblos que están a la vera de ferrocarriles o, bueno, de otras rutas que han quedado sin actividad. Sí, la gente ha ido mucho a las ciudades por estos mismos motivos que hablábamos recién, y nosotros creemos que nuestro proyecto también es un buen banco de pruebas para después replicarlo en otros lugares. Claro, replicarlo y una prueba piloto, digamos. Exactamente, sí. Bueno, entonces, el martes es el próximo, es el día clave. Yo creo que sí, que el martes va a dar, vamos a dar otro pasito, la verdad que hemos sido muy pacientes, pero, bueno, queremos, de hecho, yo el proyecto lo comenté hace un mes, estuvo el gobernador en Sierra de la Ventana, el gobernador Kicillof, y, bueno, lo recibió de muy buen modo, él estaba el ministro Costa también, y parte del gabinete, pude hablar con gente de industria. Y, bueno, la verdad que tenemos ese apoyo, estamos esperando esto, nosotros creemos que la tierra pase a manos del municipio para hacer esto que es una gestión público-privada. Eso te iba a preguntar, ¿cómo iba a ser, cómo estaban pensando la administración de ese desarrollo? Es, digamos, sería una comisión mixta, sería un parque mixto. Nosotros siempre pensamos en esa, y es lo que planteamos desde el primer día, a la municipalidad de Tórkins, al intendente Gordoni, al, en su momento, al ministro Lustondo, que estaba en la provincia de Buenos Aires. Y, bueno, y no entiendo por qué motivo, un poco, realmente no lo sé, todo esto se ha demorado tanto. Pero, bueno, acá seguimos en la vuelta. Hay que seguir, exactamente. Persevera y triunfarás, dice el dicho, y, bueno, y así es. Hay que ser constante, que así se llega a la meta. Bueno, Daniel, espero que tengan buenas noticias el martes, y espero que me las cuentes. Así, el próximo jueves, le contamos a nuestra audiencia, qué pasó, qué pasó con la resolución tan esperada. Cómo no. Bueno. Tengo fe que va a ser positivo. Cariños, por supuesto, a todo el equipo de Polo Ecológico Chásico, y hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, bueno, Lidia, muchas gracias. Hasta la próxima. Hablábamos con Daniel Bastán, integrante e impulsor del Polo Ecológico Chásico.